El Esposo de Elisa ¿Y de qué le operaron? Fue una operación de corazón ¿Dijiste de corazón? Sí, te lo digo de corazón No te podría engañar, serio Y me dijo Elisa Que le quitaron el hígado y el huevo ¿Le quitaron el huevo? Sí ¿Derecho? Te lo juro Pobre hombre ¿Cómo es posible que le hayan quitado el huevo? Sí, tan rico que es Pero causa colesterol ¿Y cómo le está funcionando su corazón? Pues de repente se paraliza ¿Se paraliza? ¿Para qué se para? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Se siente retefeo? Imagínate que ya no se pare ¿Y tú crees que ya no se pare? Por supuesto que ya no No te digo que le quitaron el huevo Ya no se para la yema de la clara Ah, la clara Qué bueno que la aclara Porque así ya no habrá dudas Tú deberías sacudir con el médico No Es mejor sacudir con el plumero Pero siempre que sacudes con el plumero Dejas la tierra ¿Dejo la tierra? ¿A poco me voy de astronauta? No me acuerdo ¿Cuándo me voy? Ey, Jaime ¿Cuándo? ¡Jaime! ¿Eh? Ay, ¿estás en la luna? ¿Deberías cuidar tu salud? Fíjate bien lo que te voy a decir Cuando yo sea viejito Nunca quiero que me lleven a vivir a otro lado Yo me quiero quedar aquí ¿Y así lo quieres? Así lo quiero Bueno Si así lo quieres Así lo te voy a dar Te pondré en un asilo En el asilo alberga a muchos viejitos No, yo no quiero llegar a viejo Yo no quiero llegar a viejo Ay, ya oye Me eres un enojonca hasta rabias Con muy mal humor Aprende a mí Yo quisiera tener tumor Si fuera benigno Pero como no soy benigno Sino que soy Jaime Pues no quiero tener tumor Ay, Jaime A ti ya se te ve el avión Se me va El avión Pero siempre que sacudes con el plomero Deja... Muy bien Muy bien No, no, no Perdón No, no, no Tú eres la que sacudes con el plomero Perdón por bestanearse, ¿no? Perdón por bestanearse, ¿no?